Los pibes, son los fenómenos, levanté el teléfono y dije, che loco, quiero que hagan una gamba, quiero que estén en mi aniversario, pero tiene que ser de esta forma. Y me dijeron, ningún problema, ¿cuándo tenemos que ir? Vamos. Tuvieron como 6 horas en un estudio grabando para colaborar en el aniversario de la barra. Así que, hermanos, no podían faltar, no podían faltar y saludarlos y agradecerles de tal forma lo que hicieron por nosotros, porque no fue una estilada, fue muchas horas de laburo. Muchas gracias. ¡Muchas gracias a todos! ¡Cercamos! ¿Y qué hacemos, Che? Mira, vamos a hacer algo para que él cante con nosotros. Él está apurado, nos encantaría que se quede toda la noche. Lo matan. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Comedor universitario. Comedor universitario. Imagina de todo. Abro la buta y dice, no me voy más, boludo, eh. Dale. Vamos, vamos, vamos. Conseguimos. ¡Arriba las palmas, Che! ¡Arriba las palmas, Che! El que no hace palmas esta noche. ¡Arriba las palmas, Che! ¡Arriba las palmas, Che! ¡Arriba las palmas, Che! ¡Arriba las palmas! Qué bonito sentir que estás aquí Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre nos íbamos con vos Y las sensaciones se vienen cuando pasas el dueño Y es por eso que me quiero tanto, me adoro tanto Él es mi vida, pensaba en todo lo pasado Me atrae a ese lado, no quiero olvidar ¡Escucha! Romperé tu marca, romperé, romperé tu aliento Romperé, ganaré tu vida ¡Puá! De mi alma, romperé el recuerdo